Salvo que esta medida había sido establecida como el objetivo de evitar aglomeraciones en la Semana Santa. La prohibición de desplazarse al interior solo se tomó para evitar grandes cadenas de contagios y ya está levantada. Entonces, si ya está levantada, mi pregunta es, ¿por qué se mantiene a San Francisco de Macorís secuestrada? Cuando hay otros pueblos que ya están peor como Pimentel, que ha ido avanzando como el mismo distrito, como el mismo Santiago. Eso no tiene razón de ser, señores del gobierno. Bueno, estar cerrado a San Francisco de Macorís va a hacer que nosotros aquí lleguemos a la desesperación. Una persona que tenga un problema de estado de salud y que tenga la posibilidad de llevar a su pariente fuera de aquí con la cuestión de la premura, del pedir permiso, de verificar los puntos de control del militar. Nosotros no estamos ganando nada con eso. Si ya aquí abrieron los supermercados y abrieron todo el comercio, por lo que lo dijo el jovencito Soriano, el hijo de Alfonso Soriano, que es el que dirige el comercio aquí, que le hicieron la solicitud y que para hacer una excepción de la cuestión esta del decreto a pro consumidor y combinado con el gobierno, pues decidieron para que no se monopolizara, yo lo veo bien, se abrió, ya el mercado se instaló satélite en otro lugar. Pues entonces no tiene sentido que nos tengan cerrado a nosotros y comunicados, que la gente que trae alimentos de recontancia, que trae frutos, que provisiona, que trae para la gente comer. Yámese plátano, yuca, batata, ñame, pipiotas, yautías, repollo. Bueno, todo lo demás. Eso no tiene sentido de ser, hay que abrir. Y el comentario que quería hacer, además de estas medidas que quería informarle a ustedes, ojalá que sea este, el que puedan ustedes guardar, muchachos, aunque yo me pasé del tiempo ya, pero yo quería decirle esto. Dice la Superintendencia de Salud, que ahora otra información que quería darle, y de riesgos laborales, que la resolución número 00230-2020 le va a dar el reembolso a la ciudadanía de prueba de detección del COVID-19 que hayan sido facturada del 18 de marzo del 2020, siempre que su prescripción haya cumplido con los requisitos definidos en el Ministerio de Salud Pública. Ese reembolso se va a aplicar a todos los ciudadanos que hayan pagado por la prueba durante el periodo transcurrido entre el 18 de marzo, fecha de la firma del acuerdo del Ministro de Salud Pública, y los laboratorios autorizados. Ahí está otra información que yo quería darle a ustedes que no conocía, y por eso que estoy haciendo un esfuerzo de las llamadas para este momentito, para entonces. Ya confirmaron 45 reos de la victoria que dieron positivo al coronavirus después de que lo revelamos aquí, y que sus familiares estaban preocupados, eso fue motivo de un motín y todo lo demás. 23 están aislados porque tuvieron contacto con los positivos y serán sometidos a nuevas pruebas ahí en la victoria, después del motín y de todo este escándalo, y que yo les decía a ustedes que había mucho más ahí. Bien, mi comentario es el siguiente. La clase política dominicana no sirve en sentido general, y han demostrado que no estaban preparados para este periodo de prueba, y que no han sido capaces de sentarse juntos a dialogar para buscar una salida junto al problema. Cada quien quiere ser protagonista. Tenemos un presidente mudo que ha dejado sea el que esté en el medio, aprovechando la coyuntura para hacer campaña disimulada, jugando con la muerte y con la vida y la salud de los dominicanos. No ha aclarado, aclarado el asunto de China, el famoso vuelo, las pruebas, no llegaron a 16.000 pruebas del ministro, el ministro dijo en su última hora de prensa que solo llegaron 4.000 de Gonzalo, de las 15.000 que le prometió. ¿Dónde está? 4.40082 y todos permiten que yo termine este... ...canto que me está llevando por aquí, por favor, desde que estamos haciendo la transmisión. No sé cuántas veces lo voy a aclarar, y tengo que pedirle a Jesucristo paciencia, ¿verdad? Entonces, la clase política no ha podido ponerse de acuerdo, ¿por qué los partidos políticos, el liderazgo nacional, en vez de tener, por un lado, a Luis Abinader, muy bondadoso por haciendo campaña con lo que está dando, a Leonel Fernández diciendo que va a traer cosas, muy bondadoso por haciendo campaña, buscando las encuestas, saliendo por ahí, que es lo que a ellos les importa. Gonzalo Castillo haciendo campaña con el dinero del gobierno, entonces nosotros no tenemos presidente. Y el liderazgo político no ha sido capaz de ponerse de acuerdo, de sentarse y decir, la Junta nos dio 2.000 millones de pesos, los partidos políticos van a poner a la disposición del pueblo esos 2.000 millones de nosotros. Yo quisiera ver los partidos minoritarios que se han hecho ricos y que se han beneficiado de ese liderio mayoritario. PLD, PRD, reformistas, con lo que han recibido, que entre los tres han recibido como 1.500 millones de pesos de los que se han celebrado para este proceso electoral, sacrificándose. No han sido capaces de sentarse para decir juntos, vamos a buscar una solución y olvidarnos, porque en definitiva lo que están pensando es en las elecciones. y lo que están es en campaña permanente. El grupo del PLD entendiendo que todo el que tiene este miedo y este escuco irán pocos a votar, habrá una gran abstención por el problema del contagio y que no ha quedado claro porque la cadena de contagio va a seguir porque el dominicano ha seguido y el gobierno fracasó, fracasó porque no supo avisar con tiempo para que se tomaran medidas antes de que llegara el COVID-19. Cuando llegó la mujer contagiada con el italiano, que el italiano estaba ahí, no se estableció la cadena de contagio de la mujer, no se buscó, se detuvo, se aisló y se evitó el contacto y dijeron no hay casos comunitarios de los dominicanos, solo de extranjeros, tenían que estar tomando la medida por el contagio en el avión, en el aeropuerto, en la comunidad, todas esas personas fracasaron en la medida. ¿Por qué se contagió y se ha contagiado tanto personal de salud? Porque no le dieron la protección de vida, no tenía la información, estaban trabajando a mano pelada como están trabajando ahora. Médicos y enfermeras quejándose de que no tienen mascarilla y guantes, está negociando el gobierno con esos señores, van a dejar que se muera el personal de salud. Por eso hay prácticamente más de 100 médicos, enfermeras, contagiados del personal de salud que tenemos y al final vamos a tener un reguero de hospitales repleta las camas sin personal de salud y vamos a implosionar, vamos a explotar y nos va a pasar como Ecuador que agotó su capacidad hospitalaria para recibir personas y su capacidad para enterrar gente y está enterrando la comunidad, la gana de hecho, República Dominicana y tomo como ejemplo este pueblo, este municipio principal de esta provincia de Duarte, de estos 7 municipios cabeceras de la provincia de Duarte con sus 11 distritos para que me entiendan y ahí te doy el dato Reinaldo para que lo grabe, están enterrando a su gente sin decirle a nadie nada de COVID-19 porque ahora en vez de ser la lepra como fue en la antigüedad en la sociedad judaica un estigma como lo fue el SIDA en la época de los 80 y 90 un estigma de rechazo social ahora es el COVID-19 ahora nadie quiere poner la mano por la ignorancia y la falta del manejo de protocolos que todavía no le están haciendo bien estamos hartos de escuchar toda la mañana a un ministro contestando preguntas y hablando plumas de burro como si fuera un informe de Semana Santa dando números y cifras equivocándose porque está hablando mentira dando cifras en su registro y esto creciendo porque ahí va otra parte del dominicano ustedes dominicanos no están respetando el toque de queda ustedes no están respetando la cuarentena dominicano y por culpa de ustedes esta cuarentena aunque se levante la cadena de contagio va a seguir porque he visto a la gente en playa en río jugando domino cuando la policía va en el periodo de cuarentena a partir de las 5 de la tarde da una vuelta porque no pueden volver vano hay personal suficiente ustedes salen a jugar salen a beber y salen a escuchar música yo escucho gente aquí haciendo fiestas y no agarraron ahí encomendadores de api yo voy a poner eso un grupo de gente a casi a las 7 de la noche a 6 y media compartiendo un chivito en un cumpleaños todo el mundo contagiándose ahí como burro y los pobres policías tuvieron que ir a comerse esa comida esos chivos porque no habían comido hasta esa hora sabrá Dios y se contagiaron ellos mismos ahí porque nadie habla aquí aquí un militar yo puse aquí la nota de voz un militar porque dijo que ellos lo estaban llevando el diablo que nadie ha hablado de la policía contagiado lo arrestaron y lo metieron preso y lo secuestraron ¿quiere que le diga el nombre? pregúntenle a su compañero de armas porque no es mi deber él no me ha autorizado pero yo le puse la nota de voz de él porque se atrevió a eso entonces dominicanos si ustedes no entienden que a partir de este momento del año 2020 desde el 2019 cuando inició el COVID hasta esta fecha todo cambió y nada va a ser igual ya no podremos volver a juntarnos en el estadio Julián Javier en el estadio del país en el Quisqueya en el Cibao a todo el mundo a ver juego de pelota no podrá hacerse igual no nos podremos juntar en el cine a ver una película como la veíamos antes a sentarnos en los centros comerciales a compartir intercambiar impresiones y saliva ya no podremos no podemos porque fíjense que hemos llegado a un punto en que las iglesias están solas y estamos escuchando de manera virtual y recibiendo la comunión espiritual hemos llegado a un punto para que ustedes entiendan que todo ha cambiado y que hay que tomar medidas para cada quien salvarse bueno podemos hacer esto al gobierno que si usted va a salir con la jodida solidaridad del demonio esa el bonogal y toda la desgracia paternalista esa y está bien que la coja y ojalá que den más y se la den a los 10 millones de dominicanos pobres que hay aquí ustedes tienen que salir con protección exigirle al gobierno que tiene recursos para que el grupo Capcana Punta Cana 100 millones para que Ricedo no 50 millones Ricedo compañía para que Pepin Corripio no 50 millones todo ese dinero en que se está invirtiendo si todavía lo que esto ha demostrado que el sistema de salud no sirve las evidencias del manejo tosco de poner políticos que sean ignorantes a dirigir instituciones del estado no sirve nuestro sistema político es una basura y nuestros políticos son una basura peor que no entienden el riesgo la vacuna va a llegar llegará dentro de un año dos años llegará para ustedes y nosotros los humildes los sencillos los pobres no llegará y cuando venga a llegar ustedes sabrán la cantidad de muertos que hay lo que tenemos que hacer es cumplir con el aislamiento porque el aislamiento no es que va a sanar a nadie es que va a evitar que la cadena de contagio crezca y que los que están sanos no se enfermen y los que están enfermos desarrollen y puedan ser atendidos y que los medicamentos lleguen no debimos rechazar la ayuda de Cuba Cuba le está aplicando a su gente el interferón alfa B12 debiésemos estar utilizando aquí hay hidroxicloroquina hidroxicloroquina para todo el mundo no se le puede aplicar a todo el mundo no a quienes se le aplican a los que se han desarrollado y tienen las afecciones pulmonares graves el sistema de salud lo está recibiendo una gente cuando tiene COVID-19 no puede entrar a un centro aquí los rechazan y están condenando a la gente a morirse en sus casas y la gente está enterrando sus muertos y los llevan en cajita como pueden a propósito les recomiendo a los que tengan mausoleo familiar y que tengan cosas de esas que les den la vueltecita comenzando por mí porque están sacando y metiendo gente ahí a diestra y siniestra porque aquí no hay autoridad en el país no hay una gente que piense que usa el cerebro parece y por eso República Dominicana veo a todos estos animales porque el dominicano es bruto y tengo que decirlo irresponsable y rastrero que sale a la calle a hacer fila aunque usted tenga hambre usted por buscar un pollo y una libra de arroz va a llevar la muerte a su casa y nadie va a ir auxiliarlo a usted y si salud pública no focaliza las pruebas y las hace masivas en los lugares donde ha habido contagio masivo nos va a llevar el diablo a todos como se lo digo es que son tan brutos que no hay gente que piensen que asesoran a esa gente desde el poder es que la gente es que no hay ni delight va a through